Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vengo a mostrarles un vídeo de otro vídeo que se colocó ya en el canal en donde hablábamos de un juego o un simulador de fórmula 1 para pc o computadores de bajos recursos. El juego en cuestión era el F1 Challenge 9902 el cual les decía que tiene una amplia comunidad en internet la cual ha creado diferentes mods para ir mejorando y actualizando el juego. En cuestión vengo a hablarles sobre un mod que creó un señor que se apoda Valpaso el cual lo que hizo fue que tomó todas las temporadas desde 1950 hasta la 2022 y las incluyó en un solo en un solo mod que te permite tener todo eso en una sola parte. Lo que hace es que simplifica las cosas porque directamente a los que teníamos el juego así independiente nos tocaba bajar temporada por temporada y eso se complicaba porque a veces daba muchos archivos sueltos para tener todo en una sola parte y muchas veces bajábamos los archivos y no servían o nos ocasionaba errores o alguna cuestión salía siempre cuando se bajaban los parches de la comunidad que están por internet. Entonces les vengo a mostrar ahora este parche de este señor Valpaso Valpaso. El tiene su página de internet la cual voy a estar dejando en la descripción del video el link para que los que gusten vayan y pues bajen el juego. También de antemano decirles que cuando lo hagan ingresen a la página respeten pues las reglas que él tiene para poderte hacer entrega del juego. El juego es gratuito no tienes que pagar absolutamente nada pero él sí al final cuando ya tú descargas todo el juego y toda la cuestión necesitas un activador que le escribes y él casi que de inmediato te responde y te envía al activador diciéndote que por favor no compartas el activador ni por redes ni por ningún otro sitio puesto que le estarías violando los derechos de autor y toda esta cuestión. Entonces hay que respetar ese tipo de cosas con relación a esta gente que realiza este tipo de contenidos para el deleite de todos. Entonces sin más vamos a mostrarles de qué se trata. Aquí miramos aquí está el Frono Challenge. Si queremos dejar la música pues la dejan para poder pues hablarles. Como ven el menú es diferente del Frono Challenge tiene varios idiomas nosotros tenemos pues español hay muchas configuraciones que se pueden hacer yo no he tocado ninguna de estas configuraciones lo he dejado tal cual como él lo tiene. Si vemos desde la temporada 1950 hasta la 2021 no ha actualizado el parche a la 2022 ya él en su página tiene el parche. Es solamente ejecutarlo traerlo desde donde descargarlo traerlo de la descarga donde está la carpeta del juego y automáticamente aparecería acá. Nada ya estando acá lo que nos toca es escoger una temporada que querramos en mi caso voy a coger la 2004 seleccionar el circuito donde queremos correr en este caso voy a tomar Australia el 1 y lo demás es automático aceptar 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 y esperemos porque el juego aquí en este punto ingresa no es que se crachea ingresa. Esta es la presentación del juego aquí esperamos a que haga la carga y aquí está el juego como ven los gráficos están muy pero muy bien logrados no le envidian prácticamente nada a otros simuladores son los gráficos muy bien logrados este juego en particular no necesita tarjeta gráfica igual que el challenge es el mismo challenge la base es el 9902 es la misma base pero por el hecho de que tenga cosas agregadas no es que necesite una tarjeta gráfica no es más yo tengo tarjeta gráfica y aquí no la está detectando estábamos trabajando única y exclusivamente con el procesador pero me dirán tienes un procesador de última generación no procesador este juego en este juego en particular con este mod te corre en un 214 perfectamente bien dudo que corra de pronto en un celeron o en un atom no dudo no lo he probado pero en un 214 si he hecho pruebas y ha trabajado perfectamente con 4 con 4 gigas de ram te va perfecto te va perfecto que vamos a tocar acá bueno en mi caso yo voy a aquí a donde está controles actualizar esto que este es la aceleradora arriba abajo del freno izquierda y derecha y donde están los cambios colocar aquí la primera marcha con control listo me voy acá donde está la dificultad y voy a colocar el cambio automático aquí está activado muchas veces en algunos viene desactivado hay que activarlo porque bueno por lo menos los que tienen teclado para no estar de pronto hundiendo otra tecla miramos la pantalla los gráficos si se dan cuenta algunos están en complejos todos están prácticamente en completo voy atrás y atrás y selecciono lo que quiero hacer si es un día de pruebas si es multijugador si vas a estar en línea este juego permite hacer eso en línea es más hay un campeonato en línea te permite hacerlo prácticamente online ese campeonato y hay un campeonato que es puedes correr un gran premio o varios o una temporada no sé lo que quieras hacer lo puedes hacer acá vamos en día de prueba porque quiero hacer una prueba le damos a aceptar y escogemos el circuito vamos a escoger este que está aquí si no estoy mal sería Bahrain y le damos a aceptar y aquí está la pantalla de carga aquí se está cargando el juego temporada 2004 F1 Challenge la base de juego es el F1 Challenge eso no cambia el Challenge no cambia aquí está la base de juego por una biblia en sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La nacionalidad tiene casi todas las nacionalidades. Vamos aquí a Colombia. Le damos a aceptar. Y aquí nos debe cargar el agua. Aquí está. Bien. Es muy rápido. En este sentido. Y los gráficos les digo son muy buenos. No son unos gráficos feos. No son muy buenos. Cerramos acá. No le damos aquí. Sino que le damos acá para salir. Nos regresa nuevamente al medio inicial. Stop aquí. Para parar esa música. Y me permite hablar. Vamos ahora, por ejemplo, a la temporada de 1980. Color del velocímetro. Vamos a escogerlo, por ejemplo, blanco. 2. Aceptar. Lo demás automático. Aceptar. Aceptar. 1980. Ok. Aceptar. Aceptar. Selecciona el gran premio. Importante. Hay que seleccionar el gran premio. No lo dejes sin eso porque no te va a salir. Vamos a aceptar. Lo demás automático. Lo que salga con número lo dejas automático. Lo que no te salga con número, pues selecciona el número. Entonces le damos a aceptar, aceptar. Y esperamos. Y aquí está cargando el juego. Ahora hace el lanzamiento del juego. Aquí está el lanzamiento del juego. EA Sports. Está cargando igual. Me repito, es la base. Y aquí está la temporada 1980. Nos muestra Alan Jones en el Williams. Este Williams también fue famoso. En esa temporada. Aunque acá está cargando la Ferrari de Gilles Villanelle. Aquí está. Entonces igual. Venimos acá. Miramos que el control esté bien. Todo esto esté bien. Miramos que el cambio automático está activado. Y ya una vez esté listo, le damos a aceptar. Escogemos el circuito. Miren que los circuitos cambian automáticamente. No se quedan. Vamos a mirar este de Buenos Aires. O Mónaco de 1980 como era. Miren que cambia todo. Cambia todo automáticamente. Y aquí debería presentarnos ya prácticamente la carga del juego. La carga del juego. Ya aquí sería la... Sí. ¡Gracias! 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 ¡Tu motor se está adelantando! ¡Reduce ligeramente! ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo! ¡Con esta temporada! ¡Nuevamente quiero salir! ¡Espero que cargue! ¡Cargue! ¡Y aquí mismo! ¡Listo! ¡Nos regresa al inicio del menu! ¡Entonces! ¡Pues! ¡Chicos! ¡Chicas! ¡Eso es todo por el video de hoy! ¡Mostrarles este! ¡Sonos Challenge! ¡Modiado! ¡Voy a estar dejando! ¡En la descripción del video! ¡El link para que los que quieran hacerse a este mod! ¡A este juego! ¡Lo hagan! ¡Y de verdad que es bastante adictivo! ¡Y es bastante disfrutable! ¡Entonces! ¡Nada! ¡Agradeciéndoles una vez más el apoyo que están dando al canal! ¡Si no estás suscrito por favor suscríbete! ¡Es una ayuda grande que haces! ¡Y listo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!